Había una vez dos mellizas que se llamaban Julieta y Valentina. Se querían mucho, estaban tan conectadas que podían saber lo que estaban pensando con solo mirarse y les encantaba pasar tiempo juntas, aunque a veces no era fácil. Julieta tuvo algunos pruebas médicos al nacer y después de muchas pruebas la doctora les dijo a sus papas que Julieta tenía parálisis cerebral. Julieta iba a necesitar ayuda para comer, ducharse o acostarse, pero eso no le impedía vivir un montón de aventuras con su hermana Valentina, con la que tenía mogollón de cosas en común. A los dos les encantaba escuchar historias de aventuras, disfrutarse y jugar a ver quién llegaba antes a la mitad en las carreras que hacían en el pasillo de casa. ¿Echamos una carrera? Esta vez no me ganarás. Preparados, listos, ya. No, vale, has vuelto a salir antes. Cuando sea mayor me gustaría ser profesora. Ya sabes manejar el comunicador casi a la perfección. ¡Qué bien, Julieta! Nos vamos a poder contar un montón de cosas. Oye, hoy te veo muy contenta. ¿Cómo ha sido tu mañana? Esta mañana me he despertado con mucha energía, mi madre me ha ayudado a ponerme mi camiseta favorita, después he desayunado con Valentina y con papá y mamá, he ido con papá a la parada y me he subido a la furgo del cole y ahora estoy aquí. Julieta tenía muchas cosas que decir, y vaya si les decía, ella podía comunicarse de muchas formas. Como habéis visto en el colegio, Julieta usaba una tablet con la que podía ponerle voz a todas sus ideas y para comunicarse en casa utilizaba un cuaderno de comunicación. Así podía contar todas sus aventuras escogiendo las imágenes y uniéndolas en su cuaderno. ¿Os imagináis hablar con fotografías y colores? Así de divertido le parecía a Valentina. Ni que decir tiene que además Julieta podía transmitir cuando algo le gustaba o no, si estaba contenta y entusiasmada o si por el contrario se encontraba triste y aburrida con sus expresivas caras. Julieta estaba deseando llegar a casa para contarle a su hermana Valentina todo lo que había aprendido en el colegio. Siempre acababa muertes de risa escuchando las historias que se contaban una y otra. Por fin ha llegado el mejor día de la semana. ¿Sabes qué día es hoy, Julieta? Sí, es domingo el mejor día que más tiempo tenemos para jugar todos juntos. Julieta, quiero ir al parque. Julieta, sé que no puedes subir al autobús con tu silla. No está adaptado y está lejos para caminar. Sí, podemos ir en nuestro coche. Hemos llegado. Mira, nuestros amigos están allí. Es una pena que no podáis jugar a todos los juegos. Yo esperaré contigo hasta que los columpios estén libres. Luego, todos podemos jugar a las adivinanzas. Julieta cerró los ojos para imaginar cómo sería columpiarse o tirarse por el tobogán. ¿Cómo sería poder subir con su silla? Habría parques para que todos y todas pudiesen jugar. Sin duda, el momento más divertido era cuando jugaban a la pelota. A Julieta le encantaba hacer regates con su silla hasta marcar el gol en la otra portería. No estés triste. Tengo una idea. Podemos jugar juntas y subir a todos los columpios que quieras. Una idea, le dijo Julieta señalando en su cuaderno muy sorprendido. Sí, vamos a dibujar un parque en la arena con columpios para que puedan jugar todos los niños y niñas del mundo. Toma, necesitarás este palo. Para que podamos dibujarlo juntas, necesitaremos ayuda. Yo voy a llamar a nuestros amigos para que nos ayuden. Julieta, Valentina y sus amigos y amigas se pasaron toda la tarde pensando y dibujando en la arena los mejores columpios. Era una tarea seria, pues sabían que después tendrían que llevarle el plano a la alcaldesa para que mandara a construirlos. Ay, Julieta, estás cansada. Mañana puedes decir a tus amigos del colegio nuestra idea. Queremos que nos ayuden a dibujar el parque. Yo también necesito dormir. Estoy muy cansada. Nos vemos mañana, hermanita. Buenas noches, hermanita. Esa noche, Julieta soñó que iba en el autobús de vuelta a casa y, asomada por la ventana, vio el parque al que iba todos los domingos. Julieta no podía contener su felicidad. Sus ojos brillaban más que nunca. Estaba viendo los columpios adaptados que diseñaron. Estaban todos. Era el mejor día de su vida. Estaba deseando llegar a casa. Estaba deseando llegar a casa para contarles a mamá, papá y a Valentina todo lo que habían visto. Había que ir cuando antes a jugar de nuevo al parque, porque por fin iban a poder jugar todos juntos. Julieta estaba soñando y, en su sueño, todos y todas eran iguales. No importaba si rodaban o andaban, si alzaban la voz o hablaban con sus pictogramas, si sus pies y sus manos eran suyos o de otra persona. Porque en el sueño de Julieta, en su mente, travese la vida, sus derechos eran realidad. Gracias por ver el video.